Hola, soy Juan Ignacio, bienvenidos a mi canal Álgebra para Todos, donde subo vídeos de álgebra y cálculo. En este vídeo vamos a ver gráficamente qué le pasa a un vector cuando lo multiplico por una escalada. Entonces, consideremos este vector de aquí, el vector b, que es 2, 4, que son sus coordenadas, lo vamos a multiplicar primero por 3, que es lo que vimos en el vídeo anterior, cuando lo multiplicamos por 3 obtenemos el vector 6, 12, cuya gráfica es esta. Fíjense que el vector mantiene su dirección, no varía, y simplemente lo que pasó es que se agrandó, porque lo multipliqué por 3, o sea que su norma es 3 veces más grande. Bien, mantuvo su dirección y también fíjense que mantiene el sentido, porque la flecha apunta al mismo lado. ¿Qué va a pasar ahora si lo multiplicamos por un número también positivo, pero en este caso que no sea mayor que 1, sino que esté entre 0 y 1? Bueno, en este caso lo que va a pasar es que cuando lo multipliquemos, en este caso por un medio, fíjense lo que va a pasar acá, vamos a hacer un zoom, aquí está, un medio de b, lo que sucede es que se achica la mitad, mantiene su dirección, por supuesto, mantiene su sentido, pero se achicó. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar por ahora? Cuando multiplicamos por un número positivo, mantiene su sentido, a su vez mantiene su dirección. Ahora, ¿de qué va a depender que sea grande o que sea chique? Que ese número positivo sea mayor o menor que 1. Bien, vamos a estudiar ahora qué pasaría si multiplicamos por 0. Cuando multiplicamos por 0 veíamos que eso se convertiría en el vector nulo, es decir, se convierte en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usemos ahora multiplicación por números negativos? Vamos a quitar por ahora los positivos, bien, quitamos a este y quitamos a este. Vamos a ver, entonces, si yo multiplico, por ejemplo, por, habíamos visto, menos un cuarto, bien, bueno, el vector b no lo quiso borrar, este es el vector b. Si multiplico el vector b por menos un cuarto, fíjense que en este caso, el un cuarto me indica que se va a achicar, se achicó bastante, la cuarta parte para ser exactos, y el menos indica que cambia el sentido, bien, ahora apunta para el otro lado de la flecha. Ahora fíjense que la dirección sigue permaneciendo invariable. Por último, vamos a multiplicar por un número negativo también, pero en este caso un poco más grande, por menos 2. Fíjense entonces que lo que pasa es que la longitud se duplica por el 2, pero el menos también me indica que apunta hacia el otro lado. Entonces, veamos todos juntos ahora, todos estos gráficos a la vez. Todos, absolutamente todos estos vectores tienen la misma dirección. Entonces, concluimos, si yo multiplico un vector por un escalar, o sea, por un número cualquiera, la dirección no va a cambiar. Bueno, a menos que lo multiplique por 0, ¿no? El vector 1 no tiene dirección. Pero si ese número que yo uso es distinto de 0, entonces no cambia la dirección. Todos tienen la misma dirección, y eso es algo muy importante que vamos a utilizar más adelante, ¿bien? Ahora, ¿cuándo va a aumentar el tamaño? Bueno, en este caso cuando yo multipliqué por 3 aumentó, cuando multipliqué por menos 2 aumentó. Entonces, ¿cuándo aumenta el tamaño? Cuando multiplico por un número cuyo valor absoluto, ¿bien? Es mayor que 1. ¿Por qué digo el valor absoluto? Porque fíjense que este es menos 2. Su valor absoluto es 2. ¿Bien? Y como es mayor que 1, entonces aumenta el tamaño. Y luego, cuando multiplico por un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, como fue el caso del 1 medio y el menos 1 cuarto, lo que le va a pasar a este vector es que se va a achicar. ¿Bien? ¿Cuándo cambia el sentido? Cuando es negativo. ¿Bien? Si es positivo, conserva el sentido. Háganse un cuadrito conceptual de eso, que les quede bien claro. Creo que con este método gráfico ya queda bien claro este tema, porque es algo que vamos a utilizar y dar por sabido más adelante cuando veamos recta, plano, bueno, ya cuando estuviéramos estudiando geometría analítica.